Es un ecosistema extremo, es inhóspito, te puedo decir que es mágico por eso mismo, porque te puede matar, pero también te puede mostrar las cosas más espectaculares del planeta. Si es que yo salgo al campo y no puedo ver un paisaje que me llene de satisfacción, que me produzca una sensación de liberación, que tenga una característica estética, también hablamos de pobreza. O si tenemos aguas contaminadas, si tenemos ríos que no tienen biodiversidad, si ya no tenemos bosques, si no tenemos aves, también hablamos de pobreza, desde un punto de vista más allá del económico. Damos por sentado de que cuando abrimos la llave el agua está ahí y nos olvidamos de dónde viene, de dónde es el origen, cuál es el ecosistema que está captando eso, cuál es la función que cumplen estas esponjas que están en el páramo para captar y poco a poco ir soltando el agua que llega hacia nuestros hogares. La topografía, la orografía puede cambiar, pero se caracteriza por cumbres, planicies en muchos casos, paisajes de origen glaciar, porque los páramos son moldeados por las glaciaciones, todos estos que se llaman circos glaciales, que son medias rocas partidas, montañas enteras partidas, que te forman estos paredones inmensos, que básicamente te deslumbras, te sobrecoge. Entonces, si acaso, depende de dónde estés, tienes la suerte de tener una laguna de altura, ya es inigualable ese paisaje. Y luego ver la biodiversidad que está ahí. Yo tengo de las experiencias más duras, en mi vida profesional las tuve en el campo, esta exposición a la hipotermia, ¿no? Y yo lo relaciono quizá como la experiencia, o lo que creo, lo que he visto, se parece mucho a una experiencia mística, ¿no? Eso de que estás a punto de morirte, en este caso de hipotermia, y de estar hiperangustiado de que te estás muriendo, entrar en una paz absoluta. Fue un lapso pequeñito en el que ya prácticamente empecé a morir, porque no daba más, llevaba todo el día macheteando y abriendo trocha en bosque, pero salimos al páramo ya en la noche. Y son de los sitios y de los momentos, puede haber durado segundos, en las que tuve la mayor paz de mi vida. El páramo del sur del Ecuador es muy particular, porque la cordillera baja en su tamaño, en su altura, y eso permite que crucen vientos tanto de la Amazonía, de la cuenca amazónica como del Pacífico, y eso hace que genere otro tipo de diversidad. Entonces le vuelve muy particular al páramo del sur, es decir, que ni siquiera entre los páramos se asemejan, tienen particularidades y por tanto merecen ser estudiados y también cuidados como están. ¡Gracias! 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 Tenemos unos páramos que son diferentes los del norte con los páramos que se encuentran al sur del Ecuador. Los páramos del sur del Ecuador inician en una altitud mucho más baja, 2.800, 2.900 metros ya inician los páramos, mientras que los páramos más norteños del país, estos inician a partir de los 3.300 y en altitudes superiores. Entonces tenemos unos páramos sazonales que son particularmente ricos en especies endémicas, por justamente ese tema de que son diferentes, de que tienen otro origen también, tienen un origen mucho más antiguo que el de la parte norte. Nosotros no tenemos acá en el sur volcanes activos. El área volcánica del sur ya se extinguió hace muchísimo tiempo, mientras que los páramos del norte tienen esta influencia un poco más moderna de los volcanes. Entonces eso ha causado de que nuestros páramos sean diferentes, sin número de elementos, en la vegetación, en la fauna, guardan ciertas similitudes, pero tienen sus particularidades ahí que los hacen diferentes. Estos ecosistemas altos reciben dentro de sus estructuras, hablando de la vegetación, no solo las precipitaciones, sino también las neblinas, que son al final estas gotitas de agua que están suspendidas en el ambiente y que también de las cuales sirve para acumular agua. O sea, también pueden precipitarse y caer en estas esponjas. Estos suelos grandes, en combinación con pajonales, por ejemplo, el mismo relieve y varios elementos, hacen que sean una esponja de agua, digámoslo así. Almacenan gran cantidad de agua y agua de muchísima calidad. O sea, porque es un agua muy pura, un agua excelente para el aprovechamiento. Entonces, en el ciclo hidrológico, los páramos son una especie de elemento regulador. O sea, al almacenar el agua, por ejemplo, puede pasar de que hay una temporada lluviosa en la que se almacena el agua ahí. Luego viene la temporada seca y los páramos empiezan a soltar el agua poco a poco. Y eso hace que, por ejemplo, contribuyan grandemente al flujo base que se conoce en los ríos. O sea, uno puede ver que hay lugares, por ejemplo, Loja es un ejemplo de ellos, de que nuestros ríos prácticamente no se secan. ¿Por qué? Porque en las partes altas hay gran acumulación de agua y poco a poco esa agua va saliendo. Y tenemos agua, sí sea poco, pero tenemos agua a lo largo del año en nuestros ríos. Pero es debido a eso. Y en las zonas que tiene en Páramo, son zonas que contribuyen de manera decisiva al desarrollo incluso aguas abajo. Hay ciudades enteras que tienen el privilegio de poder abastecerse de zonas de Páramo, que es un agua de altísima calidad, un agua de muy buenas condiciones y sobre todo que está disponible prácticamente todo el año, gracias a ese factor de almacenamiento y regulación que tienen los páramos. Definitivamente hay ecosistemas que son fundamentales para sostener la vida en el resto de ecosistemas del país. Y los páramos es precisamente el mejor ejemplo. Gracias a que la provisión de agua está garantizada para los bosques nublados, para los bosques montanos, luego para toda la llanura amazónica y para los bosques secos de la costa. Conservar los páramos nos va a permitir a nosotros mantener nuestro modo de vida saludable. Yo creo que los páramos son como un ecosistema medio olvidado. Mucho pensamos y mucho se hace énfasis en los bosques, en la tala de los bosques, porque claro, vemos el árbol y se cae y cosas por el estilo, que está muy bien tener conciencia con respecto al tema. Pero los páramos son como un ecosistema que no se los ha divulgado mucho y no se les ha divulgado esa importancia social que tienen. Nosotros, nuestra forma de vida, nuestro desarrollo, nuestras actividades diarias están sostenidas en el funcionamiento desde los páramos hasta llegar a las ciudades y luego a pasar más allá. Entonces es fundamental. O sea, el páramos es en donde inicia todo el proceso y debemos, yo creo, tenerle un poquito más de conciencia. Debemos comenzar a regresarlos a ver y tratar de mantenerlos cuidados y cuidarlos de la forma más adecuada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!